La venta de armas debe ser limitada y restrictiva. Debemos tener controles sobre quién tiene armas, tener tiempos de espera cuando se compra un arma, revisiones de antecedentes, en fin, las armas no deben estar circulando ampliamente en nuestras calles, en nuestros hogares. Se ha demostrado que entre más armas hay en un país, normalmente hay más violencia, porque puede también ser que los delincuentes ya asumen que alguien va a tener un arma en su casa y por lo tanto entran con una violencia mayor a que si hubieran menos armas circulando en el país.